¡Oh, Romeo! ¡Romeo! ¡Hoy eres tú, Romeo! ¿Yo? ¡Oh! ¡Se me ha olvidado! ¿Qué es lo que sigue? ¡Ah! ¡Aquí está feliz de transformar en el mundo! ¡Sí! ¡Corre, aurora, boreal! ¡Corre, aurora, boreal! ¡Corre, aurora, boreal! ¡Nada de la luz! ¡Quiun! ¡Wai! ¡Puntas somos Ritty, Quiun! ¡Cierro hasta el poder de la oscuridad ahora de que volváis a casa! ¡Corre, aurora! ¡Ah! ¡Vamos a morrer feliz! ¡Dónde no! ¡Miramos, miramos, miramos! ¡Wai! ¿Debo trazar a Quiun, Black? ¡Sí! ¡Wai, para! ¡Despierta, Wai! ¡Eres mi compañera, ¿verdad? ¡La vista! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En la izquierda! ¡Aaah! 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 Gracias.